Presentando a una chirigota de dos hermanas, chirigota que tiene la letra y la música de Francisco Guerra Muñoz, la dirección de José Carrasco Leal. Con ustedes y como primera intervención de la agrupación de esta noche de carnaval, la chirigota de dos hermanas, los Macarios del Moreno. ¡Adiós, sirve! ¡All right! ¡Adiós, sirve! ¡Buenas noches, pues salud! ¡Buenas noches, pues salud! Macario, ¿usted cada día pesa más? No voy a pesar nada. Si siempre me llevo temprano en estos sitios trabajados, ¿estás? Pero ya podía hacer un poco de deporte, digo yo. ¿De deporte? Sí, de deporte. Ya lo hago, don José, ya lo hago. ¿Ve usted que me estoy preparando para partir el récord de lanzamiento de Martillo? Ya. De Martillo, de disco y de padre. Hablando del récord, don José, ¿sería usted capaz de partir el récord de lanzamiento de Martillo, trabajando con 11 Macario a la vez? ¿Por qué no? ¿Cómo lo propuesto, perdón? Pues eso está hecho ya, don José. Está hecho ya, don José. ¡Pues salud! ¡Vamos a cantar a Galia, su precioso carnaval! ¡Vamos a cantar a Galia, su precioso carnaval! ¡Vamos a cantar a Galia! ¡Vamos a cantar a Galia, su precioso carnaval! ¡Vamos, a cantar a Galia! Siempre somos acogidos con gran capitalidad Y por eso, volvemos siempre contentos Ayudamos los momentos que nos dio felicidad El encrujo de tu plaza y tu calle Durante tus carnavales resultan maravillosos Ante canto con ustedes Somos como cajabeles, estrellas de caprichosos Por lo tanto, haciendo gran sacrificio Venimos este paraíso de la gracia y de la sal Y por eso, siempre nos vamos contentos Llevando en el pensamiento tu posibotar ¡Nada! ¡Aplausos! 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 ¡Estoy bien, hijo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! para el falla su capricho y no importa que al público haya votado y así la cosa ha quedado porque el jurado lo ha dicho eso mismo ocurrió el año pasado cuando el pueblo enunciado aclamaba carterón y los jueces a nadie le hicieron caso a pesar de que el rocaso que el público escuchó el conjunto que recibiera el tema de poseer lo desagradable aquella gran gloria porque el público en el país presente con un abrazo muy fuerte creleaba su valía y por eso nos sentimos orgullosos y todos llenos de gozo vimos con gran emoción que la gente en medio de un arrebato aclamaba a los cubatas por la vencida la gente en medio de un arrebato aclamaba a los cubatas sobrellevo lo que me dice el moreno porque soy un ignorante pero no me supo el dedo aunque a veces tan viejo disparate como un loco de remate y me sirve de consuelo yo por eso me coloco una sonrisa y me cambio la camisa porque tengo sensatez pues me chocan y me duele la pelota cuando veo una otra rota que le falta otra vez con frecuencia de voz cierto individuo que de empresa en el partido que le dictó su conciencia y de pronto lo vemos más repetido ha cambiado su destino por un sol que más calienta esa gente de una conducta indecente que se cambia la camisa con tanta facilidad no son niños de que se le tengan cuenta cuento que son unos ciestos que no tienen ni nada no son niños de que se le tengan cuenta cuento que se le digamos Recordando lo que pasó en San Fernando Cuando un pueblo enterrado no se encontraba en la casa Aquel hombre, esa frijita le llamaba Y damos un poco de eso, nadie sospechó de nada El asunto es que se llevaron un susto Para comprobar que el difunto no estaba dentro del caos Y volvieron para el punto de partida Para buscar a Sardina y aclarar la situación Lo buscaron por toda la residencia Y entonces se dieron cuenta que estaba en una nevera Y de nuevo se llevaron a Sardina Para luego de enterrarle aclarar aquel problema Pero antes que volvieran a buscarlo Entra que los comentarios dios con presión de acción Es posible que al llamar de Sardina y grita Se lo ponieran los bajos mientras tú vuelves ¡Gracias! 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 Vemos que el señor Moreno en su bala incansable, que a mí se lo tiene frito, se lo jugó por mi madre. Los mismos amores, lucia, en América le congo, a veces amó en la India, en Italia, en Logroño. Estamos siempre volando por los cinco continentes, que hemos sido aplaudidos por infinidad de este. El Moreno necesita un descanso en su profesión, que se busque una buena dama con quien pueda hacer el amor. Y si acaso no tiene fuerza, que me la dé, me atipilo. Hago mi trabajo, quiero reencarlo, aunque el morenito se pone frito de la lengua. Si te le importa, que con nosotros te estás borrando. Nos fuimos a una piscina bañando este verano, y aquí vivimos una viuda con más fuego que un putano. Hago mi trabajo, enfrentando a la anatomía, mirando para los chavales, la pobre se derretía. No puedo encontrar los baños que se dio la criatura, pero a pesar de todo lo perdió la aventura. Con una pezón hermoso en el bar de mi moquillón, y quedando de la cadena, la perilla la destruyó. No sé dónde la metería, que la perilla la apareció. No puedo encontrar los trabajos. En el bar de mi moquillón, en el bar de mi moquillón, en el bar de mi moquillón. ¡Vamos! 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 Lo que sí pudimos comprobar, de que está bajo el equivocado, pues lo que con el voto no hay, si también se tuviera su mar, son de vos por lo que es aflado. Hemos visto un caso curioso que vino en la mesa, que a los hombres de los embarazados ya no tardan. Es posible que hacer esto cierto, no imaginemos, la fortuna que las pareditas tendrán que adoptar. El mar no podrá conseguirse solo con cesárea, porque el hombre carece de esos papos del país. Y si alguno quisiera tenerlo por el otro lado, el marido lo que el pobrecito tendrá que sufrir. Dijo que el señor para llevar, que se marchó una buena tarde y en su pueblo vivió. Pero luego cierto militante le reclaman los tirantes que de fondo se juntó. Y también dice que con su guerra se ganó una buena guerra, vuelto que se aprovechó. Cuando aquella ave que murieron se vendió a los carteseros después que la cumplió. Y que lo de baja catalana, todo ha sido una patana para arreglar la situación. Y por tanto la tirada canse a pesar de los millones que vino el señor cuyo. Le he pedido, le he pedido a todo el respetable que no haya escuchado. No perdone, no perdone si alguna lejilla le había apolentado. Sobre todo, sobre todo, sobre todo si son del partido del señor González. Le rogamos que tengan en cuenta que son cosas de los carnavales. Porque de sobra sabemos que el gobierno está tratando. No nos deben cobrar nuestra España, aunque no es fácil y no ganar. Porque para esta misión hacía falta mucha gente. que tuvieran amor propio como nuestro presidente y también los ciudadanos debemos de ser conscientes. Como quiera que ya terminamos, no marchamos por la frutación pero solo decimos hasta luego porque nunca decimos adiós y es que Cádiz nos quiere probar sobre todo con su carnaval. Y por eso de dedo de pana recuerdo el suelo con felicidad porque aquí nos sentimos brillosos, pues lo que nos brinda su vitalidad. ¡Correre! 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 ¡Corr Gracias.